Hola linda gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Después de mucho tiempo, estoy en Jerusalén, camino al Muro de los Lamentos. No hay mucha gente, voy a hacer un recorrido y les voy a ir mostrando y voy a ir pidiendo por todos, porque esta guerra termine con un final feliz. Hoy se había dado un alto al fuego antes de que Benjamin Netanyahu viaje hacia Estados Unidos y no se acató. En el mismo momento Hezbollah volvió a atacar el norte de Israel, así que estamos a la merced de estos atorrantes terroristas que no estamos seguros nosotros ni nadie en el mundo. Si el ejército de Israel no termina con estos parásitos, estos engendros del mar, nadie en el mundo va a poder vivir tranquilo. Yo les voy a ir mostrando, voy a ir haciendo un recorrido. Hace aproximadamente un año que no venía, ya en unos días va a ser realmente un año que entramos en guerra y yo la última vez que estuve fue el 3 de octubre del año 2023. Así que hoy casi a un año vuelvo a visitar el Muro de los Lamentos y estoy haciendo algunos reemplazos en Gary Weber, que es donde yo trabajo, en Mamilla. Mientras les voy mostrando el recorrido, está un poco cambiado, han hecho algunos arreglos en estas zonas. Como podrán apreciar, realmente está vacío. Es muy raro que se encuentre a vísperas de la fiesta de Rosh Hashanah que este lugar esté tan, tan vacío. Bueno, gente linda, como podrán ver, acá estoy al lado del Muro de los Lamentos, espero que lo puedan apreciar. Pido por toda la gente de bien, por mi familia, por mis amigos, por la gente donde yo trabajo, por todo aquel que yo aprecio que estén bien, que nos aleje de todo mal, que aleje de nosotros todo el terrorismo y que podamos llegar a un final feliz. Que los rehenes vuelvan a casa con bien. Es nuestro mejor deseo que pare esta lucha tan terrible, tanto en el norte como en el sur, y que nos dejen vivir tranquilamente. Nosotros pedimos yalón, pedimos paz. Queremos el bien para la humanidad. Queremos alejarnos de todo aquel que nos haga mal. Así, como yo les digo, poniendo la mano en el Muro de los Lamentos y pidiendo por el bien de toda la gente que yo aprecio, que se cumpla, que podamos estar junto a nuestros familiares en buenos momentos, que podamos pasar la fiesta Rosh Hashanah, y que podamos reencontrarnos. En breve voy a hacer un pequeño video también alusivo a Rosh Hashanah con alguna comida. Y pueden seguir todos mis videos en el Rincón de Grace en YouTube. Hay cantidad de videos alusivos a Rosh Hashanah y pueden apreciar, pueden mandarme preguntas si yo voy a contestar. Dentro del tiempo que yo tengo, respondo siempre. Por supuesto que pueden seguir todos mis canales en Facebook, que los tengo actualizados con las informaciones que van saliendo. Y que siempre deseo dar buenas noticias que terminen todos estos momentos tan difíciles que estamos pasando. Por la paz, por la salud, por la parmasa, por el trabajo de todos y por el bienestar de toda la gente que quiero y que todos queremos. Que esto se cumpla y que en algún momento puedan venir a conocer estos lugares tan hermosos que están en Israel. Bendiciones desde el templo, desde el muro de los lamentos de Jerusalén. Y bueno, como les digo, ya vamos a estar en contacto. No tengo tanto tiempo para hacer videos dado a las sirenas y los aviones que pasan por sobre nuestras cabezas. Ustedes saben que yo vivo en Ashdod y que realmente es muy, muy, muy estresante el sonido de los aviones cuando no queda más remedio de que el ejército salga a defenderlo. Pero bueno, pienso que salimos de muchas, que también vamos a salir de esta con la esperanza puesta en Dios, si Dios quiere, y en nuestro ejército y en nuestros soldados. Que todos los hayalim y hayalot vuelvan con bien sanos y salvos para toda la gente que está enferma, que tenga refuaje. Un beso muy grande de mi parte. Y como les digo, bendiciones desde Tierra Santa, Jerusalén. Aquí estamos y voy a seguir mandando una vueltita y sigo mandándoles bendiciones. Hay un poco más de gente, como podrán ver. Aquí más cercanos puedan observar los papelitos que la gente viene y pone sus plegarias o sus pedidos. Que cada tanto esto se limpia, no se tiran jamás. Estos papeles son enterrados. Por supuesto, están enterrados en Tierra Santa, nada menos. Así que siempre pedimos para el bien de toda la humanidad. Gente linda, seguimos en contacto. Bueno, ya les he demostrado un poco de cómo está en este momento. Esta es la parte de mujeres. Por supuesto que hay una separación que en el fondo pueden ver. Esa es la separación. Del otro lado están los hombres, que normalmente aquí no se puede estar juntos hombres y mujeres. Se reza por separado. Bueno, gente linda, un beso muy grande de mi parte. Un fuerte abrazo, un fuerte beso. Y estamos en contacto. Los quiero mucho. Mis bendiciones, como siempre les digo. Shabbat shalom. Y nos encontramos en el próximo video. Un beso grande de mi parte. Bye, bye. Chao. Leitraot. Haxameach. Beleitraot. Bye, bye.